Más información en Canal 6 Noticias, una visita internacional al Museo Charles Darwin de nuestra ciudad de parte de la antropóloga Sarita Morse de la Universidad de Liverpool. Vino a visitar el museo en el marco de una importante investigación de huellas humanas en la Villa Valera de Pehuenco y también en la Reserva Paleontológica de Pehuenco y Montehermoso. Es la primera vez que llega a Sudamérica, destacamos su presencia y por supuesto a través de una traductora pudimos dialogar y consultarle sobre el motivo de su visita y cómo se está realizando esta importante investigación en el yacimiento paleontológico. ¿Cuánto tiempo que está desarrollando este trabajo? ¿Cuánto tiempo estás haciendo este trabajo? Cinco años. Y otras cosas que son muy interesantes sobre las diferentes fuertes son las diferencias sedimentológicas, ¿verdad? Porque si caminas en la playa y miras en tu traje de puerto, ¿verdad? Cada uno de tus impresos es muy diferente, ¿verdad? Aunque es el mismo pie, haciendo el mismo imprimiento. Y el nivel de moestría y las diferencias sedimentos y las diferencias sedimentos... ¿Tienes diferentes... El tipo de sedimentos... El tipo de sedimentos, el tipo de clay, ¿verdad? Sí, eso dejará un punto diferente. En el que nos entendemos los sitios de evolución humana, debemos entender cómo los sedimentos, los diferentes sedimentos y la moestría... Afecta la formación de los prints. Así que podemos interpretar los prints antiguos usando estas proxias modernas. Hace cinco años que está con este trabajo y otra de las cosas que quiere decir de la importancia de esto es el tipo de sedimento en el que se camina. Porque el caminar en la playa no es el mismo, cada huella es distinta. Entonces, las diferencias que hay entre un sedimento arenoso, uno de limo, uno de arcilla. También la diferente profundidad que puede tener la huella. Eso también simboliza como el caminar, ¿no? Hay huellas que son más superficiales y otras que son más profundas. Y eso también a la vez ayuda a interpretar, de nuevo vamos, al ambiente en el que se encontró. Pero dependiendo del sedimento, se puede deducir también que era lo que estaba haciendo en ese momento. ¿Los chicos pagan sus viajes o tienen una ayuda estatal? Y si es así, ¿de dónde viene esa ayuda en la investigación? ¿Puedes pagar el viaje o tienes una especie de...? Yo soy fundada por... Sí, NERC, es un consejo de investigación en el Reino Unido. Y estudian el ambiente natural y también nuestro registro humano dentro del Reino Unido. Y así, el profesor Robin Crompton, que es mi supervisor, tiene este grant, y estoy muy feliz de ser parte de él, para ser enviado a todo el mundo a los sitios más importantes, de los que esto es un extremadamente importante. Y escribimos este sitio en el grant específico, porque creo que será de gran importancia científica. Ok, entonces tienes como un 100%... Fundada, sí, estoy 100% fundada, sí. Ya está 100% sustentada por... como un consulado de investigaciones en el Reino Unido. ¿Cómo es el nombre de...? El Consejo de Investigación Internacional. Y el profesor? Robin Crompton. El doctor Robin Country sería como su director de trabajo y es el que está haciendo esta investigación. Entonces le han podido pagar los distintos viajes alrededor del mundo y tomaron en cuenta este lugar por su gran importancia. Y bueno, ella, esta investigación, la toman... O sea, ya tienen registros de investigaciones pasadas y esta investigación sería como un paso más adelante y serviría para futuras investigaciones. ¡Gracias!